Y de la fin, el rey del ritmo, yo lo conozco como el maestro Willy Rosario Y grabamos una canción que habla sobre un personaje sin licencia Vamos a ver si se acuerdan dentro de esa canción Vamos a ver si se acuerdan dentro de esa canción Que cumple siempre su misión que hace pasar Vamos a ver si se acuerdan dentro de esa canción Que se acuerdan dentro de esa canción Vamos a ver si se acuerdan dentro de esa canción Y se acuerdan dentro de esa canción Que cumple siempre su misión que hace pasar Que cumple siempre su misión que hace pasar Vamos a ver si se acuerdan dentro de esa canción Como se acuerdan dentro de esa canción Y de la fin, el rey del ritmo Que cumple siempre su misión que hace pasar Ese día se acuerdan dentro de esa canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!